hola hola mis niños cómo están vamos a empezar nuestras clases de inglés como todos los viernes vamos a aprender cinco nuevas palabras con la letra a ver a ver a ver qué letra tocará a la letra k excelente y vamos también a realizar nuestra ficha de trabajo también ustedes ya saben qué hacer muy bien comenzamos con la letra key ahí está la letra acá en inglés se pronuncia key bien ahora sí comenzamos con nuestra primera palabra y tenemos una llave cierto bueno llave en inglés comienza con la letra key ahora vamos a hacer su pronunciación llave en inglés se pronuncia key y también empieza con la letra k en su escritura repetimos nuevamente llave key bien ahora tenemos la siguiente imagen y observamos que es una cocina esta palabra también empieza con la letra key ahora sí vamos a hacer su pronunciación cocina en inglés se pronuncia que chen nuevamente repetimos cocina en inglés que chen una más una más cocina en inglés kitchen excelente ahora vamos con cometa también empieza con key en su escritura en la palabra la pronunciación de cometa la pronunciación de cometa es kite así es repetimos cometa en inglés kite nuevamente 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 cometa en inglés kite ahora vamos con nuestra última palabra recuerda recuerden que son cinco palabritas nuevas que aprendemos cada semana y tenemos aquí una acción de un beso bien entonces beso la palabra empieza con key y la pronunciación es que es beso en inglés se pronuncia qué es por última vez repito nuevamente beso en inglés qué es excelente ahora sí vamos a realizar nuestra ficha de trabajo y como siempre ustedes van a ubicar los objetos que empiezan con la letra key lo van a colorear y luego van a hacer una línea de unión hacia la letra key que se encuentra en el centro de su hoja bien ustedes ya saben cuál es ese procedimiento porque es el mismo que hacemos en cada ficha de trabajo bien pequeños hemos terminado con nuestras clases de inglés así que para esta clase nos vemos la siguiente aprendiendo una nueva letra práctica que para qué nos recuerda cuenta de lo que puedes hacer que practica practique para que me puedan enviar su audio bien m 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